Pues te jodes. ¡Bernardo, espérame! En Sevilla, Sevilla-Granada, que pues acaba de terminar. Oye, la feria de Sevilla ahora en abril. La feria de Sevilla ganó. No, va 2-1. ¿Bernardo, estás ahí? Espérame, va 2-1, ganando el Sevilla al minuto 83. ¡Ay, gracias Bernardo por salvarme de Juan Pablo! ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes aquí son los amigos que me invitaron. Bienvenido. Oye, yo sí quiero que me cuentes mucho sobre la Fórmula 1, sobre la pista, sobre todo de Australia. Sí, porque aquí, Virginia, no tiene ni idea, no sabe ni dónde es el Gran Premio, pero bueno, fueron las prácticas ayer que dan los Ferraris. Pablo está envidioso porque voy a ir a 4 Gran Premios este año. Sí, cómo no. Los Ferraris en primero, luego los Red Bull. ¿Cómo viste las prácticas, el circuito? ¿Qué esperas de este Gran Premio, Bernardo, de Vortex Racing? Primero que nada, el horario queda de poca madre, porque la carrera es a las 12 de la noche, entonces unos pequeñitos van a resbalar. Ah, bueno, a Juan Pablo le resbalan con carrera y sin carrera, ¿eh? Todo le resbala, Juan Pablo. Así el pomo entero te resbala. La pista le hicieron cambios, es la primera vez que la Fórmula 1 regresa después de la pandemia. Acordémonos que fue el primer Gran Premio que se canceló, porque hubo casos positivos en 2020. Ajá. Y regresa a Australia, le dieron una garra de tigre a la pista, la reasfaltaron, le cambiaron unas curvas, la dejaron muy, muy padre, le pusieron cuatro zonas de DRS, va a estar rapidísima la pista. Y los Red Bull y los Ferrari andan muy rápidos, y el que sorprendió fue Fernando Alonso, metiéndose en cuarta posición en las prácticas libres, por delante de Checo Pérez. ¿Cómo viste a Checo Pérez en las prácticas? Muy bien, muy bien, con muy buen ritmo de carrera, creo que tiene chance de quedar en podio. Los coches de Red Bull, ya los ves al 100. Los coches de Red Bull están buenísimos, los Ferrari son pornográficamente bonitos, y están jalando. Oye, y Hamilton, yo sigo sin entender lo de Hamilton. Hay problemas los Mercedes. No entiendo, no entiendo, no entiendo lo de Hamilton, la verdad. Explícamelo, ayúdame a entenderlo. Hamilton, Hamilton y Mercedes se fueron por un camino diferente, eso es una de las cosas muy chingonas que tiene la Fórmula 1. Acordémonos que cambiaron radicalmente las reglas de Fórmula 1 para este año, cambiaron radicalmente los coches, y esos cambios los hacen para perjudicar al auto más potente o más que era el Mercedes, el auto más chingón. Entonces, lo hacen para todos los equipos, pero sobre todo para que los ingenieros se pongan las pilas y puedan hacer los cambios que pide el reglamento. Mercedes ha tenido el problema del marzoteo o proposing, que es este rebote que tienen los coches. Pero todos, ¿no? Es un problema de aerodinámica que el aire no alcanza a guardarse lo suficientemente bien dentro del piso plano del efecto suelo que tienen, entonces se la pasa renovando el aire del piso plano y por eso es el bote que tienen los Mercedes. Oye, pero todos los coches sufren de esto, ¿no? Todos los coches sufren de eso, unos mucho más que otros. Los Mercedes son los que más sufren y los pilotos de Mercedes han dicho que salen hasta mareados de la nave. Oye, la espalda también debe tener consecuencias, ¿no? Sí, seguramente la espalda, el cuello, las nalgas, todo. Sí, pues vas votando cuántas vueltas son, 50, 60 vueltas vas votando a 300 kilómetros por hora, pues obviamente tiene consecuencias de todo el cuerpo. Entonces, bueno, tú pones... O sea, entonces, a ver, yo tengo una duda, entonces otra vez Red Bull, Checo hasta adelante y votas hasta atrás o cómo ver? Bernardo, no te entiende, Beto. Ah, o sea, es que yo lo que pregunto es otra vez Hamilton y votas hasta atrás. No los escucho muy bien, perdón, tengo una terrible señal. Sí, Hamilton y votas quedarán hasta atrás y Checo hasta enfrente, pregunta Beto. Sí, votas hasta atrás. No, el Bernardo es bien vago, güey, Che Bernardo es vaguísimo, güey. Bueno, pues, entonces... No, yo sí, la pregunta, o sea, no esperemos mucho de Hamilton en esta temporada, entonces? En las próximas tres, cuatro carreras no esperen mucho de Hamilton. Ándale. Qué triste, ¿no? Yo sí creo que van a ganar los Ferrari en este gran premio de Australia otra vez, andan con todo, vuelan los Ferrari, ahí en las prácticas volaron los dos Ferrari, y bueno, sí, Red Bull anda con todo, el Checo bien, la verdad, y a ver qué nos depara este gran premio de Australia, mi querido Bernardo, y recordando que te pueden seguir en tu podcast en Vortex Racing, que se transmite en Spotify, ¿no? Sí, en Spotify, ahí estamos, también estamos en Twitter, Vortex F1 Podcast, somos muy cagados, la neta, somos muy invernos. Muy bien, está bueno, está bueno. Para que lo sigan ahí a todos los tiempillos, muchas gracias Bernardo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo a Bernardo de Vortex Racing, que tiene un podcast ahí bastante curioso, muy gracioso. Oye Beto, no perdonas ni a los invitados. Ay, Bernardo es vaguísimo, hasta el invitado. Ni a los sin Bernardo ni entendió, no supo ni qué contestar. Bernardo es más vago que perro de taquería. Oye, decíamos, está jugando el Sevilla contra el Granada, va ganando 2-1, ahí en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Newcastle contra el Wolverhampton, este, Jiménez cumplió un partido de suspensión, Héctor Herrera. Asistencia del Tecatito. Asistencia del Tecatito, va para el segundo gol. Déjame corregirte, ya es que Sevilla y Granada 2-2. Ya empataron al minuto 88, entonces, este, Autovolva. Sí. Entonces van 2-2. Va también, va perdiendo al minuto 90 el Newcastle frente al Wolverhampton. Mañana, Héctor Herrera podría regresar con el Atlético frente al Mallorca. Diego Lainis y Andrés Guardado contra el Betis ante el Cádiz, bueno, del Betis ante el Cádiz. Araujo y Orbelín Pineda, el Celta de Vigo visitarán al Español, el Chucky y el Napoli reciben a la Fiorentina, Johan Vásquez y el Genoa, el Genoa, tienen un duelo exigente ante la Lación, Edson Álvarez del Ajax chocará como local frente al Spartak de Rotterdam y buscando mantener la loma en la Eredivisie, Eric Gutiérrez del PSV, Eindhoven recibirá al Walcock. Oye, la respuesta a la trivia está muy padre porque es cuántos, algunos padres e hijos que jugaron en el mismo equipo de la Liga MX. ¿Hay alguna respuesta en redes sociales? Yo me acuerdo de Fernando Arce y su hijo. Sí. ¿No nos han contestado nadie? Bueno, Fernando Arce. Fernando Arce y Fernando Arce Jr. en Xolos. Sí. ¿Qué dicen ahí? No sé si Carlos María Morales también, el que jugó en Toluca, en algún equipo de Sudamérica jugó con su chavo. ¿Ah, sí? ¿Tú has jugado con tus chavos? No, no, man. No, pues juegan a ver, espérate. Déjame analizar la burrada que dijo ahora. No, güey. ¿Juegan fútbol chavos, no, güey? Sí, es una chulada jugar con los hijos. ¿Tú les enseñaste a jugar a tus hijos, Betón? Sí, era el bur, güey. No, uno los orienta nada más, güey. Ya las cualidades son naturales y los vas orientando. ¿Tienen talento o no tienen talento? Sí.